Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información verá La producción de Radio Darío Calidad que se escucha Tengan todos una excelente mañana Y les doy la más cordial bienvenida A una nueva edición de Noticias en la mañana Una producción de Radio Darío 89.3 Hoy es jueves 1 de agosto del año 2019 Iniciamos el mes en número 8 De este año Gracias a quienes nos acompañan A través de nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Les saluda como siempre Francisco Torres Tapia Y vamos a iniciar con las informaciones De esta mañana Entrando en contexto Con lo que tiene que ver El diálogo en nuestro país Entre la Alianza Cívica Y la delegación del gobierno Del presidente Daniel Ortega Ayer la Alianza Cívica Por la Justicia y la Democracia Se hizo presente A las inmediaciones del Incae En donde se desarrollaban Cada una de las sesiones De la mesa de negociación Tras la ausencia del gobierno La Alianza Cívica Emitió un comunicado En el que asegura que La negativa del diálogo Por parte del gobierno Únicamente afecta A la población nicaragüense Veamos un resumen De lo más importante De este comunicado Darío Noticias La mesa de negociación Requiere abordar El cumplimiento total De los acuerdos aprobados De presos políticos Y de libertades ciudadanas La agenda pendiente De democratización Y de reformas electorales Verdad Justicia Reparación Y no repetición Así como Sus mecanismos De implementación Entre ellos El retorno seguro De los exiliados Libertad de expresión Restitución De personerías jurídicas Desarme De parapoliciales Y autonomía universitaria Desafortunadamente La contraparte gubernamental No se ha hecho presente Con la que demuestra Una vez más Su falta de voluntad Para resolver La crisis actual Por la vía cívica Que también demanda La comunidad internacional La negativa al diálogo Y el incumplimiento De los acuerdos aprobados Castiga a toda la población Incrementa la pobreza El desempleo La necesidad de emigrar Y la desesperanza Responsabilizamos Al régimen Por el dolor De las familias De las víctimas De los presos políticos Y sus familiares El sufrimiento De los exiliados Y de los hogares Que han perdido Sus empleos Todo lo que ha pasado En Nicaragua Es responsabilidad De este régimen Que ha reprimido Y continúa reprimiendo Indiscriminadamente El descontento popular Reafirmamos Nuestro compromiso Por un acuerdo Político efectivo Y de buena fe Que brinde estabilidad Al país Y genere avances En materia de reforma electoral Adelanto de elecciones Y derechos humanos Darío Noticias Gracias por continuar Informándose con nosotros Sobre este mismo tema El diálogo Que para muchos Es El medio O el canal Para encontrar Una solución pacífica A la crisis política Que atraviesa el país Acerca del diálogo El Ministerio De Relaciones Exteriores De Nicaragua Envió una carta Al Vaticano Y a la Secretaría General De la Organización De los Estados Americanos Para anunciar Que da fin Al diálogo En nuestro país Enuncio apostólico Monseñor Valdemar Estanislao Sumertac Confirmó Que el gobierno De Daniel Ortega A través de la Cancillería Envió una carta El 30 de julio Antier Dirigida al Vaticano En la que notifica Que da por terminadas Las negociaciones Con la opositora Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia El nuncio Dijo Recibió una carta Dirigida a la Santa Sede No del presidente Ortega Pero si Del Ministerio De Relaciones Exteriores Con la firma Del canciller Denis Moncada En la cual Entre otras cosas Se comunica Que la mesa De negociación Se culminó Con la ausencia Definitiva De la otra parte En este caso La Alianza Cívica Informó El nuncio Somertac Hoy 1 de agosto La Alianza Cívica Se levantó De las negociaciones En mayo pasado En protesta Por el asesinato Del preso político Edi Montes A manos De custodios En el penal La modelo Tipitapa La oposición También optó Por presionar Así por la liberación De todos los presos políticos Que para entonces Eran más De 300 Aunque la oposición Luego emplazó Al gobierno A reanudar Las conversaciones El 31 de julio A fin de acordar La libertad De más de 100 reos políticos Que aún se encuentran En las cárceles Así como discutir Las reformas electorales Que permitan Elecciones transparentes Y adelantadas La delegación Del gobierno No se presentó Ayer 31 de julio A la sede del Incae Al sur de Managua Donde se realizaban Las negociaciones Pero hasta ahora No ha notificado A la Alianza Cívica De forma oficial Su decisión De no conversar A más con ellos El canciller A Moncada A quien les informó De el fin De las negociaciones Fue al Vaticano A través de El nuncio Y también A la Secretaría General De la OEA A Luis Almagro Secretario De ese organismo Esto de acuerdo A las informaciones Que emergieron En este momento Se emitieron Durante el inicio De este día En el que el gobierno Notifica al Vaticano Y a la Secretaría General De la OEA Que da por concluido El diálogo Con la opositora A Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Y en otro orden De noticias Continuando con todo Lo que atraviesa Nuestro país Ayer se conoció Que el gobierno Ha ordenado Aplicar Más impuestos A productos Masivos O a productos De consumo masivo De los nicaragüenses Entre ellos Podemos destacar Las sardinas Sopas instantáneas Como Sopa Magui Maruchan Cada uno De estos productos Tendrán un incremento Entre el 5 y el 15% De los impuestos Pese a la reforma Tributaria Que hace 4 meses Entró en vigencia Le ha generado Al gobierno De Daniel Ortega Acerca de 4.442 millones De Córdobas Adicionales Pero este ordenó Quitarle Las exoneraciones A la importación De 16 productos De consumo nacional Entre ellos Se encuentran Las sardinas Enlatadas Las sopas Preparadas Como La sopa Magui La maruchan Así como Otros productos De higiene personal Entre ellos Desodorantes corporales Y jabón de tocador También afectó A varios aceites Refinados Incluyendo El aceite de oliva Y el de maíz A continuación Vamos a ver Una lista De estos 16 productos Que se ven Afectados Con el incremento Del impuesto Entre un 5 Y un 15% De acuerdo A la orden Del gobierno De aplicar impuesto A estos productos Los productos Que perderán La exoneración Del impuesto Son los siguientes Las sardinas Con el 15% Las mascarillas Con el 10% El aceite Refinado De maní Con el 15% El aceite Refinado De oliva Con el 10% Además El aceite Refinado De girasol El aceite Refinado De algodón El aceite Refinado De coco Y el aceite Refinado De almendra Más el aceite Refinado De maíz También Afectados Con la aplicación Del 15% En los impuestos Así es que De a partir De la orden De aplicar Impuestos A estos productos Usted Independientemente En el lugar Donde los adquiera Los encontrará A un mayor precio Esto es parte De las reformas Los efectos De las reformas Tributarias Aprobadas Por el gobierno Desde hace Cuatro meses Continuamos Con más informaciones Porque Queremos hablar Ahora acerca De la conferencia Que ofreció El día de ayer La comisión Permanente De derechos humanos En la que denuncia Que la abogada María del Socorro Oviedo Delgado Es víctima De misoginia Por parte De el agente De la policía Nacional De la ciudad De Masaya Que interpuso Una queja Ante la corte Suprema De justicia Para que a esta Defensora De los derechos Humanos Se le suspenda Su licencia Profesional Darío Noticias Quiero mencionar De que este señor Policía Es una persona Que se está Exponiendo Ante el pueblo De Nicaragua Ante la sociedad Nicaragüense Ante nuestro gremio De abogados Y defensores De derechos humanos Como misógeno Recordemos que Nicaragua Firmó Ha firmado Convenios Internacionales De la Erradicación De todas las Formas de Violencia Contra la Mujer De ahí Deviene La ley 779 Es decir Nicaragua Como país Y en consecuencia Todas sus Instituciones Prohíbe Toda forma De violencia De discriminación Contra las Mujeres En este Caso La Policía Nacional La institución De la Policía A través De esta Persona Se está Volviendo Este tema Lo está Volviendo Un tema Ya De violencia Contra la Mujer Porque Ya no Solo Agredió A María Y Sus dos Compañeras Policías La agredieron En la Estación De policía Masaya Sino Que Pretenden Quitarle Su Medio De Trabajo Que es El ejercicio De la Profesión De Abogada Consideramos Y lo puedo Catalogar A él Como Misógeno Que es La Misoginia Es el Odio Hacia Las Mujeres Es decir Esta Persona Se está Manifestando Este Señor Policía Como Una Persona Exacerbada Con Odio Hacia Nuestra Compañera Y Lo Que Ella Representa Como Mujer Como Funcionaria Y Como Profesional Del Derecho Yo Hago A Estas Instituciones A La Corte Suprema De Justicia Quien De Manera Sin Precedente Expedita Perdón Dio Trámite A Una Queja El Mismo Día Que Fue Presentada En 24 Horas Menos De 24 Horas Tenemos La Queja Presentada El Proveído De La Corte Suprema De Justicia Y La Notificación A Nuestra Compañera Darío Noticias Continuamos Informando A esta hora En la Mañana A las 10 Con 57 Minutos Ahora Vamos a Hablar Acerca De Los Refugiados Nicaragüenses El Gobierno De Costa Rica Entre El Año 2018 Y 2019 Ha Recibido Más De 30 Mil 33 Mil Perdón Solicitudes De Refugio De parte De Nicaragüenses De Ellas Únicamente Se Han Aprobado 24 Solicitudes Aquí El Desarrollo De Esta Información El Gobierno De Costa Rica Ha Otorgado Desde El Año Pasado 2018 Hasta Mayo De Este Año 24 Estatuses De Refugio A Nicaragüenses Que Huyeron De La Crisis Sociopolítica Iniciada En Abril Del Año Pasado En Total Han Sido 34 Mil 827 Las Solicitudes De Este Mismo Período O En Este Mismo Período De Acuerdo A Las Cifras De La Dirección General De Migración Y Extranjería En Costa Rica En 2018 Se aprobaron Solamente 6 Solicitudes De Un Total De 23 063 Y Y Hasta Mayo De Este Año Fueron Aprobadas 18 De Un Total De 11 764 Solicitudes Los Datos De Las Autoridades Ticas Se Reflejan Que Han Sido Más Hombres Los Que Han Tramitado Este Estatus En Total 21 263 De Parte De Los Hombres Frente A 13 564 Solicitudes De Mujeres Los Plazos En Los Que Se Atienden Las Peticiones Son Hasta 18 Meses Según La Dirección General De Migración Y Extranjería De Ese País Y Son 68 Personas Las Que El Gobierno De Costa Rica Ha Destinado A Atender Este Trámite Sin Embargo Las Autoridades Aseguraron Que Se Están Haciendo Esfuerzos Para Reducir Ese Plazo Para Cada Una De Las Solicitudes Recibidas La Dirección General De Migración Y Extranjería Aplica El Procedimiento Establecido En Apego A La Convención Sobre El Estatuto De Los Refugiados Por Lo Que Las Personas Están Siendo Atendidas En Orden En La Recepción De Cada Uno De Los Trámites Aseguró Raquel Vargas Directora General De Migración En Costa Rica De Igual Forma Migración Negó En 2018 244 Solicitudes Y En 2019 1.056 Esto Se Debe A Que Los Solicitantes No Cumplieron Con Los Requisitos Que Establece La Convención Sobre El Estatuto De Los Refugiados O Que Había Un Interés Económico De Por Medio Aseguró Raquel Vargas Directora General De Migración Y Extranjería En Costa Rica Y Por Último En Noticias Internacionales El Departamento Del Tesoro De Los Estados Unidos Sancionó Al Canciller Iraní Que Estuvo Recientemente De Visita En Nicaragua El Desarrollo De La Información Dice Que El Tesoro De Estados Unidos Anunció Ayer Miércoles Sanciones Contra El Ministro De Exteriores De Irán Muammad Yabad Zarif En Un Momento De Agudización De Las Tensiones Entre Estados Unidos E Irán Con Diferentes Países Zarif Se Reunió Con Funcionarios De Ortega En La Cancillería De La República Donde Habló De La Lucha Común Contra El Terrorismo Económico De Estados Unidos Afirmaron Medios De Comunicación Oficialistas Hasta Aquí El Detalle De Las Informaciones En Nuestra Edición De Noticias En La Mañana Gracias A Quienes Han Dedicado Su Tiempo Para Informarse En Estos 15 Minutos De Noticias Los Encontramos Como Siempre A Partir De Mañana A Las 10 30 De La Mañana Manténgase Informado En El Transcurso Del Día A Través De Nuestros Micronoticeros La Información Más Reciente Del Día En Una Sula Plataforma Noticias En La Mañana Información Veraz Objetiva De Nicaragua Para El Mundo Una Producción De Radio Dalio Calidad Que Se Escucha